No llegó a Mundial, este fue el año de Mundial, Sosono no llegó a Mundial descansadamente. Le vimos la semana pasada jugando con el partido, si no me equivoco. Sí, Racing es el español. Dirceu era buen jugador, lo que pasa es que en este partido no hace gran cosa. Que fue a Mundial con Brasel, en el año de 80. Es una de las poquitas apariciones de Dirceu en el partido. Hombre, Dirceu en Atlético de Madrid era sin discusión el mejor jugador, luego hubo Sánchez del equipo que... Quizás protagonismo, y es cuando dijo la famosa frase que os acordaréis, doy pases y me devuelven sandías, doy balones y me devuelven sandías. Esa es la frase de... De Dirceu.